Hace muchos años y una guerra anormal La tierra se empezaba, se empezaba a conquistar En continentes, países y pueblos Todos querían mandar ¡Sí! Pero ahora es otro tiempo Y otra generación Es la generación De la insumisión Pero ahora es otro tiempo Y otra generación Es la generación De la insumisión De la insumisión Vamos a morir del servicio militar Porque son las vejas negras de la humanidad Vamos ciudadano, despierta de una vez Ya son más nacidos Paran en los pies Pero ahora es otro tiempo Y otra generación Es la generación Es la generación De la insumisión Pero ahora es otro tiempo Y otra generación Es la generación De la insumisión De la insumisión No te lo pienses más No te lo pienses más Sal de la fila Y suelta tu cañón Salta a la calle Y pinte su misión No te lo pienses más No Sal de la fila Y suelta tu cañón Salta a la calle Y pinte su misión No te lo pienses más Sal de la fila Y suelta tu cañón Salta a la calle Y pinte su misión No te lo pienses más No Sal de la fila Y suelta tu cañón Salta a la calle Y pinte su misión ¡Suscríbete!